Hola lectores, ¿qué tal? Aquí estamos un día más para comentar una lectura relacionada con el mundo musical. En este caso un libro de Carlos Santos, publicado en 2017, luego lo vemos. Había un club, una historia de los 80. Bueno, y como siempre, lo primero, la descripción del libro, ahí tenéis la portada. Y luego, bueno, veis al fondo de azul un pianista. Y luego veis los datos técnicos del libro, como siempre, la editorial, el año de edición, ya digo, 2017, el ISBN. El número de páginas yo lo leí, lo compré online y este es el número de páginas que yo tengo en el iPad o en la tablet. Tenéis abajo en la caja de información un enlace a la editorial, la esfera de los libros, donde se hace un comentario que está muy bien, muy bien, acerca de este libro. Os lo dejo, ya digo, linkeado en la cajita de información. Y pasamos al argumento. Bueno, este es el libro. Este título hace referencia a un bar que existió realmente en Madrid, como veis, en la calle Hermosilla, y que cerró por diversos motivos, que causó mucha pena a sus clientes. Esto está en las crónicas de la prensa de la época. Y sobre todo se habla, bueno, se habla de muchas más cosas, pero estamos aquí en este canal hablando de música y entonces hablamos también de su pianista llamado César, que era famoso y que ya estaba jubilado cuando el bar cerró, pero bueno, murió el mismo año también, una casualidad. Y era un personaje muy especial, a decir, de todo el mundo y que también está en las crónicas del cierre del bar. Bien, esta novela, como podéis leer, está medio camino entre la narración y el reportaje. Habla de muchos personajes reales, ficticios, pero también habla de muchos hechos reales ocurridos a lo largo de los años 80 en Madrid y en España. Todas las subidas del PSOE, la figura del alcalde de Madrid, Tierno Galván, y luego muchísimas otras cosas. Habla de muchísimos ministros, del primer gobierno de Felipe González y también de fenómenos sociales. Esto es muy importante, el fenómeno del ascenso de la clase media en España y la salida definitiva de la dictadura. Y ahí hay una frase que está en el libro, que dice que este bar, el avión, es como el bar de Rick, de Casablanca, zona neutral. Y aquí tenemos a los dos personajes principales, aunque bueno, hay muchísimos, que son César y Julia. César, que es el pianista. Bueno, ya hemos hablado de que es un personaje muy especial, un gran pianista. Y luego, respecto a su vida personal, pues también una persona muy callada y muy enigmática. Y luego Julia, que es profesora de lengua y literatura y está prácticamente todos los días allí en el avión club y es el testigo que usa el autor para narrar todo lo que pasa en el bar y todo lo que pasa en España, en la España de la época. Y aquí tenemos otra frase también muy importante en el libro, ¿no? César es un personaje real que pudo ser de ficción y Julia es un personaje de ficción que pudo ser real. Y quizás lo fue. Es una frase muy bonita. Bueno, y algunas frases relativas a la música, ahí las tenéis. Habla mucho de la improvisación y de la música en directo, ¿no? De lo bueno que es el contacto entre el artista y el público, el contacto inmediato. Ahí tenéis una de ellas. Y luego habla mucho también de la relación entre la música y la palabra. La música y la literatura, la música y el periodismo. Más frases. Todos, sin excepción, hablan de la música como un elemento de liberación colectiva e individual. Perdonad lo de arriba, ahora ya no lo puedo quitar. Perdonadme. Número uno de los cuarenta principales de todos los tiempos, Juan Sebastián Bach. Esto es algo que dice en un momento determinado César, el pianista. Bueno, y al final del todo, después de una lista muy grande de agradecimientos, grandísima, el autor habla de que este es el capítulo 333 y hace referencia a otro libro del mismo autor, que se titula 333 historias de la transición y que desde luego yo estoy esperando leer porque, aunque no sea de música, después de leer este libro y de ver el análisis sociopolítico que hace el autor de toda esta parte de la historia de España, me interesa muchísimo este libro. Bueno, y nada más, lectores. Os espero dentro de 15 días, espero, porque ya sabéis que cada 15 días hay un vídeo nuevo en este canal con otro libro, otra novela relacionada con la literatura musical. Y hasta entonces, pues que os vaya bien y hasta luego. Chao.